¿Cómo haces los juritos? ¿Así? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Besitos! 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 Y tú, pides el jurito y esos dos que están muy amargados A ver tenían papás y ahora pues no tienen nada Bueno, los hermanitos adoptivos tampoco están tan mal Bueno Ya está, hasta luego Y y bueno, aquí como es un bebé chiquitín chiquitín de unos cuatro días ¡Ay! ¡Muéstrate lo guapo que eres blanquito! Pues le toca ser el bebé bolso Tiene que ir a todas partes con uno porque este tiene que comer cada hora y media preparados como mucho Entonces, bueno, no puede uno dejarlo así como así en ningún sitio Así que nada ¡Vamos a acercarnos! ¡Qué guapísimos hoy! ¡Dialgo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapísimos hoy! ¡Qué guapísimos hoy! ¡Qué guapísimos hoy! No, ya no soy con un botoncito Ya se lo ha pasado No, ya no tengo miedo ¡Uy, sí! ¡Qué guapísimos hoy! ¡Qué guapísimos hoy! ¡Qué guapísimos hoy! ¡Qué guapísimos hoy! la casa, bueno, mira, muy bien, que bien comemos, oye chicos, por Dios, bueno, mañana hay que ampliarse, esto es gente recién comía, que vamos, hay que irlos apartando para poderles dar de comer, se tiran todos como piedecillas, que son dos bebés tan grandes, van a comer solos,